Laura Labrada, la hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, anunció su separación de la organización. Asimismo, desautorizó a la actual líder, Berta Soler, a utilizar el nombre de su madre. Aquí les presentamos declaraciones de Labrada y de Soler. He decidido en lo adelante desautorizar a Berta Soler, que utilice el nombre de mi madre o las relaciones con conductas que nieguen los principios que ella siempre defendió. De esta forma, anunció Laura María Labrada su separación de las Damas de Blanco, organización que su madre, Laura Poyán, dirigió tras fundarla en 2003, junto a otras esposas, madres y familiares de los presos políticos y de conciencia de la primavera negra. Por su parte, Berta Soler, que participó en una conferencia en la Florida, declaró. Los problemas internos se resuelven dentro de Cuba. El movimiento que está día a día, o la persona está día a día, enfrentándose al gobierno cubano de una forma pacífica, buscando la libertad de todos los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos y buscando una Cuba nueva y democrática. La Labrada llamó a conferencia de prensa este jueves, donde también anunció la creación de una fundación que se llamará Laura Poyán, dijo, junto a otras 100 mujeres exintegrantes de las Damas de Blanco. Asimismo, aclaró que las mujeres del grupo que participaron recientemente en un altercado, que ha sido calificado como acto de repudio contra la también dama de Blanco, Alejandrina García de la Riva, no podrán volver a la casa que fuese de Laura Poyán, y que desde 2003 fungió como sede de la organización. He decidido en lo adelante, desautorizar a Berta Soler, que utilice el nombre de mi madre o las relaciones con conductas que nieguen los principios que ella siempre defendió. Como hija, desautorizo que un movimiento que ha dado mítines de repudio a sus promotores y ejecutores, quedando impune, lleve el nombre de Laura Poyán. No, desautorizo a Berta Soler, que utilice el nombre de mi madre con fin alguno en Cuba o en el extranjero. Todo ocurre luego de críticas tras la publicación del video del lamentable incidente. ¡Traidora! ¡Traidora! ¡Fuera! ¡Traidora! Y de que alrededor de 100 Damas de Blanco y exintegrantes pidieran en una carta cambios dentro de la organización. Que respeto a mis hermanas exiliadas Damas de Blanco. Tienen derecho a opinar, a ejercer su libertad de expresión, su libertad de opinión. Pero quien decide dentro de Cuba, somos las que vivimos dentro de Cuba día a día. Soler, quien sucedió a Poyán tras su fallecimiento, convocó recientemente un referendo sobre su liderazgo, que ganó con 180 votos a favor de un total de 201 votos. Un referendo recogatorio, que el gobierno cubano no lo ha hecho nunca, ni ha hecho decisiones libres y plurales. Desde su nacimiento en 2003, las Damas de Blanco han recibido numerosos reconocimientos a nivel mundial. Entre ellos, el Premio Sáharov a la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo en el año 2005. Gracias. Gracias.